El presidente del Consejo, Marcelo Casaleño, confirmó que se realizará una reunión con la comisión creada semanas atrás para evaluar el decreto del Ejecutivo en cuanto a los nombramientos del personal municipal. Sabemos que se están dando despidos y queremos evaluar cada caso, expresó. Lo escuchamos. Sí, estamos próximos a hacer alguna reunión, seguramente también la semana que viene, lo que tiene que ver con la comisión que hemos constituido del seguimiento del decreto del Departamento Ejecutivo que tiene que ver con el analizar muchos de los pases a planta que se hicieron oportunamente el año pasado. Hay muchas cuestiones en ese decreto que consideramos que rozan casi la ilegalidad. Sabemos que se han producido algunos despidos en el municipio. Sabemos que hay situaciones que se están llevando adelante de acoso también a algunos empleados. Así que, bueno, afortunadamente nosotros pudimos dar vuelta al veto que hizo en ese momento el intendente de nuestra ordenanza de la creación de la comisión. Y vamos a ponernos a trabajar en analizar también cada uno de estos casos para pronunciarnos también como consejo en ese sentido y tratar de defender, obviamente, a los empleados municipales de las arbitrariedades que pueda llevar adelante el Ejecutivo. Yo personalmente considero que todos los nombramientos están hechos de forma correcta. Así que no hay ningún motivo para despedir a nadie en el municipio. Así que vamos a trabajar en ese sentido de defender las fuentes laborales. ¿Actualmente hay un número concreto que puedas decir de despidos y de personas que estén pasando por estas situaciones? Mirá, sabemos, no lo tengo concreto, pero sabemos que hay algunos despidos, hay algunas renuncias, hay algunos contratos que no se han renovado. Así que, bueno, estamos detrás de cada caso y seguramente vamos a citar a esas personas a las cuales vamos tomando conocimiento para que nos puedan decir un poco, plantear su caso y evaluarlos en forma individual, uno por uno. Así que, bueno, vamos a estar trabajando en ese tema esta semana también. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.